Hola, mi nombre es Manuela Blanco, cineasta y antropóloga venezolana, activista de la causa Saharaui. Hoy tengo el honor de estar aquí con ustedes para presentar al poeta Bachir Ahmed Omar, quien ha publicado en diferentes antologías poéticas y además su libro que se llama ¿Dónde están los errantes? Participó en el 2014 en el Festival de Poesía aquí en Caracas, Venezuela. Pero además de eso creo que es una manera diferente de acercarnos al pueblo saharaui, quienes tienen más de 40 años luchando por recuperar su territorio. Además de eso me parece muy especial que este recital del poeta Bachir ocurra en el mes de noviembre cuando se cumple exactamente un año de que el pueblo saharaui tuvo que retomar las armas para defender su territorio. Pienso que tenemos muchísimo que aprender de este noble pueblo, así que sin más, con ustedes el poeta Bachir. Antes que nada quisiera agradecer la invitación que me han hecho a este evento y me siento me siento halagado por ello, no sólo por poder leer algunas de mis poesías, conocer la poesía de los poetas saharauis en castellano, sino también porque a través de la poesía se puede conocer un poco más para las personas que poco lo conozcan. La situación del pueblo saharaui, que es una situación desde luego política, pero que traspasa fronteras y traspasa no sólo la cuestión política, sino la posición cultural, económica, de derechos humanos. Y todo esto conlleva que el pueblo saharaui o los saharauis nos veamos obligados a repetir hasta la saciedad la situación del pueblo saharaui para que se conozca, pero también para que aumente la solidaridad con mi pueblo. Mi nombre es Bachir Ahmed, Bachir Ahmed Omar. Soy licenciado en ciencias económicas y también máster en relaciones internacionales. Soy escritor y poeta y también ejerzo, podríamos decir, de periodista porque dirijo un programa de radio precisamente para hacer conocer la situación del pueblo saharaui. Voy a empezar mi lectura de poesía con un libro, un poemario de poesía. Es el único poemario que tengo editado solo porque también sí es verdad que aunque tengo solo un poemario editado que se titula Donde siguen los errantes, aquí lo pueden ver ustedes. También tengo mucha publicación en diferentes antologías de poesía. Voy a empezar con una poesía que se titula Les Jouets. Les Jouets son unas montañas que están en el Sahara y que tienen un significado cultural muy importante para el pueblo saharaui porque siempre han ejercido una fascinación no solo de los beduinos que viven en el desierto, sino también de toda la gente que visita esa región, la región sur del Sahara Occidental que se llama Tires y que estas montañas les impresionan. La belleza del silencio al despertar contempla. Se escucha la llamada a la oración. No puedo envidiar la ciudad. La felicidad de ojos tristes, palabras huecas, oscuros misterios. Las dunas dibujan mi historia. Me basta la sombra de la jaima, la tetera en el bracero, el amargo sabor del té. Entenderme no podrás sin conocer de tires las montañas. Esto va con lo que dije anteriormente de la belleza de estas montañas y la región en general. Otra de las poesías de este poemario es 1975. ¿Por qué la he titulado 1975? La titulo 1975 porque fue el año en que España abandona el territorio del Sahara Occidental y es ocupado por Marruecos. 1975. Solo una difusa línea en el horizonte. Sol lejano, frío, luz sombría, astros que lloras, lejanos y brillantes. Un sueño, una vida oscura. Soldados de plomo. Majo, mágico terreno de ojos. Sangre que empapa el polvo. Viento que arrastra las dunas y oculta las tumbas. No me gusta el frío y temo al siroco. Armario de restos. Quizá mañana. Otra de las poesías que están en este poemario se titula Huellas. Cruje el desierto bajo el lento paso del dromedario. Quiebran las dunas las huellas del beduino. Fuertes son los rugidos del monstruo de negra cabeza. Apaga los gritos el siroco. Oscuras costras cubren las heridas. Mancha la sangre la arena de los recuerdos. En esta misma dirección, como verán ustedes, estoy leyendo poesía eminentemente dedicada al Sahara y también realmente es una metáfora política. Porque hablar de la poesía saharaui en castellano, y no solo en castellano, sino en jazanía, que es la lengua que los saharauis hablamos, es tener presente la situación del Sahara Occidental, del pueblo saharaui, durante estos 46 últimos años. Regalo. Regalo. Solo una flor de sangre y esperanza. Una bandera desgarrada. Una llama que arda en el desierto. Una vereda entre las olas. Un navío de abiertas velas. Un siroco ardiente de sueños sin alas. Las huellas de mis pies en las dunas. Una paloma que vuele libre, libre. Ahora les voy a leer otro poema que se titula Viento del desierto. En el desierto es muy importante todo lo relacionado con la naturaleza. El desierto no es solo la belleza del desierto, que es indudable. Tiene que ir uno al desierto y vivir en el desierto, aunque sea unos días. Ver los días, ver las noches, ver los vientos, ver el siroco, ver las tormentas de polvo. Todas estas cuestiones para entender realmente e introducirse o comprender de alguna manera la belleza del desierto. Y no me estoy refiriendo al desierto este que vemos en las películas, que es muy idílico, muy idílico. Y luego está el príncipe y la princesa. No, a ese desierto no me refiero yo. Me refiero a otro desierto. El desierto que llevamos en el corazón cada saharaui, que lo entendemos. Y por el que luchamos, que luchamos cada día, los hombres, las mujeres, los niños. Porque una de las cuestiones que tiene claro el pueblo saharaui es que no soportamos la injusticia y luchamos y la denunciamos. Cuando suena el viento de octubre, sueño con una tierra yerma, triste, abandonada. Una sufrida tierra de cielo hermoso y pájaros mudos. Donde vuelan los árboles y hablan las piedras. Donde se escuche el silencio cuando se detiene el aire al atardecer. Donde los muertos conversan en la sombra y las flores huelen a soledad. Donde los nómadas siguen errantes, contemplando las estrellas con lágrimas contenidas. Cuando siento el frío viento de octubre, pienso cómo olerá la muerte que pasea entre nosotros, desgarrada y misteriosa. El desierto... Para nosotros el beduino o los beduinos tienen un significado mucho más profundo que lo que podamos ver o lo que pueda sentir una persona que venga de fuera. Estamos muy arraigados con la naturaleza y nuestra naturaleza es el desierto. Es verdad que nuestro país tiene desierto y tiene mar. Pero siempre hemos estado más apegados al desierto. Quizás por nuestra cultura ancestral, que todo ha estado relacionado con el desierto. Puede que sea esto, puede que sea. Más allá de las dunas. En mi poesía, ustedes leerán muchísimo el tema del siroco, que es un viento del desierto. Las dunas, el sol, el viento, o sea, todo lo que significa el desierto. El desierto no es solo la tierra. El desierto es la tierra, pero son los animales que viven en ella. Las montañas, el sol, las nubes. Todo esto es el desierto. Y quizás eso influye en nosotros porque nos damos perfecta cuenta de que nuestra cultura está impregnada de desierto. Más allá de las dunas. Entre cojines y alfombras, la voz endulza las palabras y habla de amor bajo la jaima. Duele ver la tristeza en la mirada y, cuando se retira la tarde, sentir la caricia de unos dedos y el dulce aliento que quiebra la voz. Te busco más allá de las dunas, en el cauce seco de los ríos y las perdidas tumbas de los cementerios. Sueño encontrarte en las hogueras de la noche, para aspirar el añil de tu melfa. Llenar mis pulmones con el olor de tus pechos abiertos al viento. Te oigo a lo lejos. Grito tu nombre que no conozco y mi voz muere. En el desierto callarán los pájaros para oírte, pero yo me extinguiré buscando tus pisadas. Otra poesía también, pensando en el desierto, es Ahmada. En el desierto, el lugar más inhóspito del desierto es la Ahmada, o Hamada, como se diga en castellano. Y es un lugar tan inhóspito que es difícil encontrar animales, encontrar agua, encontrar pájaros. Y ahí, en estos momentos, cobra más importancia la Ahmada para nosotros, porque los campamentos de refugiados saharauis en Argelia ocupan ese lugar, la Ahmada. Ahmada, déjame que te hable, turbia cabellera de animal salvaje. Raíces que reconozco muerden mis tristeza, alimentan el aire. Pájaros ocultos y apagados, huelo a tierra perdido en la ruta, si mueres sobre el polvo de otra primavera. Te odio para amarte tanto. Detrás del amarillo, espejismo sin sonrisa, luz inesperada, abismo de silencio. Aquí, ni llueve, ni la lluvia se espera. Esto de la lluvia se espera, es una metáfora, ¿no? Pero realmente en la Ahmada es difícil, difícil encontrar o ver lluvias. Es verdad que puede pasar 5 o 10 años sin lluvia y luego que hayan lluvias torrenciales, ¿no? Pero normalmente nunca llueve. Otra de las poesías que a mí me encanta porque lo comparo, ¿no? Pienso como un beduino que conoce el desierto, que ama el desierto y que ve la ciudad. Y compara el desierto y la ciudad. He visto. Para morir, cualquier lugar es bueno. Para morir, prefiero el desierto. Me emociona el sgarit de las mujeres y los niños que juegan al fútbol descalzos bajo el sol. Me da frío la nieve y los ríos del norte. Quiero morir donde escuché el llanto de mi madre cuando los héroes murieron. Morir en un lugar silencioso donde vuelen mis poemas. Reposar en una tumba de tierra con círculo de piedras donde verano sea siempre. Y ahora una poesía que yo titulo Un País, donde hago una comparación, ¿no? De país en guerra, país en paz. Un país. Primero. A veces, soy un cadáver que busca en las oscuras calles. Despacio, quiero mirar hacia adentro. Encontrar aquella huella que quedó junto a la puerta. Quizá mi nombre escrito en un libro viejo. Dibujar restos de un naufragio, una guerra de hierros retorcidos donde las cabras comen papeles a la sombra de un árbol muerto. Tendré que cruzar a nado las arenas de un desierto lleno de tumbas para acabar con los mezquinos. Morirán de nuevo los cadáveres en la guerra entre el barro y el siroco. Para que el viento golpee entre los huesos y huya. Dos. Sin escombros ni huérfanos, vendrá un tiempo distinto después de la guerra con casas pintadas de blanco. En este maldito país de hojaldre llora el anciano. En sus lágrimas se ahogan las golondrinas. Estas son las poesías, los poemas que yo les he leído del poemario que tengo publicado. Y como ya les dije, tengo otros poemas publicados en otras antologías que pueden ser más o menos poéticos. Por ejemplo, un poema que no tiene nada que ver con el desierto, para que ustedes vean la poesía con fondo político y otra poesía mucho más libre. Para que ustedes vean y comparen, pues aquí les voy a leer de una antología editada por Cuadernos La Geldera que se llama Los Versos del Varadero. Aquí lo pueden ver, Los Versos del Varadero, que se llama Al puerto que soñábamos llegar juntos. En el viejo cristal, solo los reflejos. Sentado en la destartalada cama donde hicimos el amor, pienso que en el desierto no anidan las cigüeñas, que Gacabafis nunca estuvo en Buenos Aires. Oscurece en Chicago, en París no solo follan los blancos. África se desangra mientras me marchito leyendo a Murakami. Malos son los pensamientos contra los dioses. Penélope, ante la sombra de los idiotas, ríe. Zeus abandona la batalla. Abro la ventana para ver cómo se aleja la costa, donde una mujer solitaria saluda con la mano. Te recuerdo con la mirada puesta en la vieja foto que marcaba las páginas. Un frío lo hiela todo. Mi último refugio, tu ausencia. Y ahora intentaré encontrar otro poema, también de una antología muy interesante esta antología, porque es una antología, aquí la tienen ustedes, se llama Versáhara, Versáhara Antología 2016, y es una antología de poetas saharauis y poetas de las Islas Canarias, que han escrito sobre el Sahara o han mostrado su solidaridad con el pueblo saharaui. Y este va a ser el último poema que yo les lea, que está dedicado al expresidente de la República Saharaui, Mohamed Al-Denaziz, en su fallecimiento. Y se titula Despedida. Aún espero la despedida. Saliste con lo imprescindible, sin hacer ruido. Nos hemos quedado con las huellas de tus pies descalzo en el polvo del camino. Hoy la vida parece más absurda y el viento no hace ruido. Se estancan las horas y duele el llanto. Como Ulises, la nave viaja sin rumbo. El mar no tiene horizontes y las sirenas cantan a tu paso. Porque en el desierto todas las banderas parecen golondrinas. Cuando al oeste veas la isla, las lágrimas de Jadija lavarán tus pies para que entres victorioso a Ítaca. Y este es el último poema o la última poesía que les leo. Reitero mi agradecimiento por la invitación y solo deseo éxitos a este evento. Sean felices.